TUTAMOTOS, TALLER MECÁNICO Ahora en su nueva dirección, French 186 Barrio Alberdi Repuestos en general, rectificaciones, afinamientos, lubricantes y aceites La última tecnología italiana en afilado de cadena de motosierras Tecnología y service de primer nivel para motos y motosierras Además, incorporamos venta de bicicletas de todas las marcas y repuestos Último modelo de bicicletas Benzo Rodado 29 TUTAMOTOS, ganador durante 5 años de la tiza de la popularidad Sábado abierto todo el día TUTAMOTOS, French 186 Teléfono 3582-593941 Coronel Moldes Sí, sí, o sea, son las complicaciones de la carrera Siempre algo pasó Algo pasó en la carrera Así que, bueno, buenas tardes Buenos días a toda la audiencia Y bueno, esperando el próximo domingo 29 La octava edición del Rural Bike Tras la huella de Rankel Con el condimento que tiene la carrera Está siempre En este caso se cayó el puente del Arroyo de la Gía Así que tenemos que salir a buscar nuevo circuito Yo creo que por lo planeado y que hablábamos recién La llegada a Washington va a ser imposible Para no sumar kilómetros a los ciclistas Poner lo mismo a decir 70 que 80 kilómetros Y se va a hacer para aquellos lados Se pronostica un buen clima Así que, mirá, todo se hace Hacer se hace de cualquier forma Y por cualquier recorrido se hace Y bueno, con el condimento propio de la carrera Exactamente, bueno Lo bueno que pasó previo Con tiempo mucho antes Para poder modificar sobre la marcha Que no haya sucedido en el mismo día de la competencia Con los distintos aditamentos contrarios Y problemas que puede llegar a tener Este tipo de controversia Como es la caída del puente Pero bueno, un circuito que Una parte no se ha hecho nunca Dentro del Rural Otra parte se lo han transitado De otra manera Y bueno, va a tener una parte Un poco de condimento de los médanos Que es, digamos, el atractivo Que tenía más la competencia ¿O no? Mirá, este recorrido nuevo O sea, toda la mayor parte De la competencia Ya se ha hecho en una u otra edición La parte nueva serían Aproximadamente entre 8 y 10 kilómetros Que uniría la parte de la moderna La parte del boliche del Evo La moderna Con el camino que va Hacia el puente del Toro Ahí Que se ha hecho el año pasado Yo creo que En este otro camino Lo favorable es que Se evita un poco De los guadales Pasando el Como era antes La escuelita del porvenir Hasta el Hasta la curva del descanso Esa parte Que tiene bastante guadal Se evita Por el otro lado No hay tanto guadal Como esa Como ahí Y bueno Se iría Hasta las vías de Washington Donde nació el arroyo nuevo Sin llegar a la localidad Porque Para no sumar kilómetros Como decía recién Pero tiene Tiene ventajas Y tiene Bueno Tiene las desventajas De no llegar a Washington Nada más El resto Es todo ventaja Porque son caminos Más firmes Se evita Parte de guadal Hay partes atractivas Como era Pasando el arroyo De la Jí El puente Que se cayó ahora Hasta la curva del descanso Bueno Hay una parte Relativamente Un poquito más atractiva Que la otra Pero Pero se va a hacer Se va a hacer Y bien Si Ya tenemos todo Diagramado La parte de banderilleros Puestos de agua Y todo Así que Lo ideal es llegar A los 70 kilómetros A los sumos 72 Pero no decirle A un ciclista Vamos a hacer 80 Porque Ya no caben Este tipo de competencias Esa distancia Incompetencia Así que bueno Estamos hablando De un circuito Que de acuerdo A su trayecto Es En cuanto a la velocidad Similar Al de la edición pasada Yo creo que sí Yo creo que sí Va a ser rápido Y más con Que O sea Son pronósticos Que uno lo está viendo A 10 días antes Pero Pero Los pronósticos Te indican Que va a ser 22 grados La temperatura Justa para una competencia Vas a tener viento sur O sea que Van a ir con viento en contra Y el viento A favor de vuelta Va a ser muy rápido No va a haber precipitaciones Va a haber Lluvia unos días Antes Cosa que va a sentar Todo lo que sea Parte guadalosa Así que Mejores condiciones Imposibles Esperemos que se sigan Manteniendo Y Y en cuanto a la A la afluencia De público Gente Que va confirmando Gente que Que está muy interesada En la carrera Yo creo que Está superando Las expectativas Del año pasado Yo creo que Vamos a andar Alrededor 200 ciclistas Vamos a tener En moldes Esta edición Y vamos a tener Ya me confirmaron Iba a venir En un momento Del chueco Gili Por un tema familiar No viene Pero viene En representación De él El que ganó El año pasado Matías Magiora Que es el que hizo La bestialidad De 35-5 De promedio Y está ganando En muchas carreras Así que Bueno La verdad que Presencia Lo lindo Del ciclismo Como a nosotros Nos gusta Vamos a tener Bastantes figuras Que ya se están Toreando entre ellos Como hacen Y Y bueno Van a venir a buscar La La Ganar la general Guido A ver si más o menos Para que la gente Se ubique Sería el trayecto Bueno De aquí Hasta el boliche No pasando el bote Sino doblando En la calle Lógicamente A mano izquierda Y de ahí El trayecto Derecho Hasta Por la moderna Pasando Derecho Hasta la calle Que viene Del porvenir De ahí se sigue Derecho Por el puente Que le llaman Puerte Martineto Siguiendo Hasta donde topa Que está Ahí mismo Doblamos la derecha Hasta llegar A la curva Del descanso De ahí Se toma A la izquierda Y se va Hasta las vías De Washington O sea Así A grandes rasgos Sería La competencia Las categorías Cómo serían Digamos La distancia Porque teníamos Hasta el porvenir Era la promocional Las Master Hasta el arroyo de la G Hasta el arroyo de la G De la calle Que viene Que viene el porvenir Van a ser La promocional De 34 kilómetros Hasta el arroyo Del puente El toro O puente Martineto Hasta ahí Van a ser Las Master D Que son Las personas Varones mayores A 60 años Y las damas Mayores a 30 Y la competitiva Va a ser Hasta Hasta las vías De Washington Calculando ser 70 kilómetros Exactamente O sea 34 45 Y 70 Esas son las tres categorías Bueno Un lindo recorrido En cuanto Bueno Figuras Me marcaba La de Matías Que bueno El tiempo atrás Estuviste compartiendo Alguna competencia Con él Sí Nos encontramos siempre Con Matías Sí Y él está muy Conforme Como lo han atendido Acá Y que se quedó Una amistad Igual que con Matías Veraudo Que también está Saliendo segundo Tercero En todas las competencias Bueno Ellos dos vienen A pelearse la punta Que son los dos Que tengo ahí Mordiéndose los talones Y el resto Bueno Viene gente De muchos lados Me han Justamente mañana Me confirmaron Dos escuelas de ciclismo Y bueno Estas últimas semanas Ya se viene La confirmación Y ya se empieza A agitar El El Toda la gente Para ver Y vos sabés Quién viene Y quién no Así que vamos a tener Una buena Una buena competencia Como Como siempre Como Bueno Y nosotros En la parte organizativa Dándole La mejor organización posible Cosa de que El ciclista Se sienta contenido Con una buena organización Buenas Trabajas Trabajas Trofeos Alimentos O sea Que esté todo Todo bien organizado Y uno Que conoce El ciclismo Y con respecto A lo que ya era clásico Tener en algunos lados En el circuito anterior O en este caso Se van a ver En algunos lugares Ese problema Y bueno Esa es la voluntad De la gente Y lo lindo Que hace Que nos ayuden Tanto ustedes Como medio de comunicación Como la gente en sí O sea Entre todos Vamos armando Una carrera Y se da siempre Bien Como se dio Todos los años Bueno Prácticamente Ya este En Rural Vice Ya es alguna identidad Que nos A los moldenses Porque uno Ya espera Es algo Como que ya Algo inunato Que espera octubre Sabiendo que fecha Y realmente Los convocantes Que es Y vos ves En el Facebook Te ponen Estoy preparando molde Así que espéreme Y cosas así Viste Y eso te pone contento Aparte Es una carrera Como decíamos Esta mañana con Eddy No hay una carrera Así En el Surricordo Es increíble Pero O sea Hay otras carreras Pero no Tan Convocantes Ni que las esperen Tanto los ciclistas En su calendario Si vamos al caso Del ciclista Ya octubre Noviembre Ya empieza a dejar La competencia Porque tuvo un año Muy agitado Hace un descanso Después empieza Con las pretemporadas Para arrancar el año siguiente Y bueno Estas son Parte de las últimas carreras Es contradictorio Porque Como se ponen Los días más lindos Para andar en bici Cuando ya se deja De andar en bici Para el ciclista Profesional Exactamente